Mi querido Miguel Martín y bueno, como podamos, creo que es importante escuchar las opiniones de ustedes y en la medida en que el Internet nos ayude un poquito, pues vamos a salir con este encargo de todas las semanas con esta mesa de diálogo en Sin Censura Nocturno. Saludo al escritor y periodista Kurt Harvard, a quien saludo precisamente con mucho gusto. Un abrazo, Kurt, ¿cómo te va? Un abrazo, Vicente. Un gusto estar nuevamente en nuestra mesa principal de los lunes, después de algunas semanas de ir migrando varios días. Entonces, desde en Oaxaca, estado de turismo por la Yalaguetza. Entonces, subí en mi Twitter hoy una videocolumna de una periodista local que se llama Paula Flores, que recomiendo mucho que todos vean justamente acerca de ese tema del turismo y lo que hay que hacer para que no termine desplazando a la gente del mismo lugar. Claro. Y uno de los visitantes organizó una colecta para las señoras. Dice Miguel Ángel Cuevas, llegué a las 3 de la tarde con el fin de encontrar buen lugar. El señor ya estaba ahí. El desfile pasó a las 7 con 15 donde yo me encontraba. Más de 4 horas que esperé y se fueron muy rápido. El mismo señor de la colecta organizó la ola. Nos hizo cantar canciones de José Alfredo Jiménez y el Cielito Lindo. Organizaba porras para protección civil y para todo aquel que pasaba a verificar que todo estuviera en orden para dar inicio a la fiesta. Más turistas como él, por favor, dice, y más apoyo para nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, para la gente de la tercera edad. Vea lo que ocurrió previo, le decía, al desfile de las delegaciones de la Guelaguetza, a la que hacía referencia Kurt Harvard. Estas son imágenes emocionantes, verdaderamente emocionantes. Gracias, gracias, muchas gracias. 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 Gracias. que se vayan. Pues Oaxaca, siendo el segundo estado más pobre de la federación, pues sigue apareciendo de estelarios bajos, condiciones laborales a veces infames y es un asunto de alza de precios, alza de precios en restaurantes, una alza astronómica de rentas, de tal grado que mucha gente está siendo desplazado más y más y más fuera del anillo periférico de Oaxaca. Tenemos que tener mucho cuidado que al momento que se festeje, que se celebre eventos como la Gilegetza, haya una manera de que la gente local beneficie de eso y que no sea nada más un lugar donde el gobernador puede ir desfilando para lucirse, donde gente viene de fuera, se pone la camisa típica, no hay nada malo en eso, luego hacen sus transmisiones y se van. Hay que ver esto también, es muy importante. El fenómeno de Oaxaca está pasando en muchas ciudades turísticas y no solo en México, sabemos que es un fenómeno mundial. Ten mucho cuidado en eso, porque el turismo en Oaxaca, como en muchas ciudades, las ganancias se concentran en pocas familias y pocas empresas y tiene que haber una redistribución de esto, porque si no, pues hay dos semanas de Gilegetza, luego la gente se va, y la gente de aquí, pues se queda con los estragos de precios en alza y salarios que no están para nada, pues siguiendo, posibilitándolo, la opción de poder vivir en el centro. Claro. Déjame saludar a nuestros amigos, Kurt.